Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mi Vive dichosa Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo que por tu pareja nunca viste mía Ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti Todo fue un juego, nomás en la apuesta yo puse y perdí Amor perdido Amor perdido Amor perdido